Bienvenido Juan Alberto a tu casa, un fuerte aplauso Venga campeón que llega Bienvenido Juan Alberto a tu casa, un fuerte aplauso Bienvenido Juan Alberto a tu casa, un fuerte aplauso Bienvenido Juan Alberto a tu casa, un fuerte aplauso Bienvenido Juan Alberto a tu casa, un fuerte aplauso Bienvenido Juan Alberto a tu casa, un fuerte aplauso Bienvenido Juan Alberto a tu casa, un fuerte aplauso Bienvenido Juan Alberto a tu casa, un fuerte aplauso Bienvenido Juan Alberto a tu casa, un fuerte aplauso Bienvenido Juan Alberto a tu casa, un fuerte aplauso ¡Gracias! No serían suficientes, me gustaría que subieran aquí arriba conmigo, todos los ciclistas que han hecho el tramo final conmigo, todo mi equipo de apoyo, mi mujer, mi hijo, por favor, todos los ciclistas que me han acompañado, que suban aquí arriba, por favor. Javi también, Devaintation, Jody Wernett. Paqui, Eva, Teo, por favor, todos que suban. Paqui, Eva, Teo, por favor, todos que suban.